Juan Ignacio Dinendo de Cara, nació en Rosario, provincia de Santa Fe Argentina el 29 de agosto de 1994. Se inició en el club provincial y luego pasó a las inferiores de Rosario Central, donde fue dejado con el pase en su poder. Tras haber ido a probar suerte, debutó un 13 de octubre de 2013 con Racing Club de Avellaneda cuando solo tenía 19 años ante Estudiantes de La Plata. En su tercer partido en primera división del campeonato argentino logró marcar su primer tanto contra Quilmes. Cerrando con un valor en el mercado de 375.000 euros. En julio de 2014 es cedido a préstamo a Club Atlético Temperley, ahí su gol más recordado es un tiro libre, de visitante, en el último minuto del encuentro en el Clásico contra Banfield marcando el 1-0 final. Va a ir el remate de Dinendo. En el 2015 cerraría con un valor en el mercado de 750.000 euros. En enero del 2016 Facundo Sávale comunicó que no lo tendría en cuenta para el primer equipo y es cedido por 18 meses sin opción de compra a Aldo Sibi para reemplazar la partida del goleador José San. Este año no sería bueno pues solo jugó tres partidos y su valor bajó a 350.000 euros. Al no tener el rendimiento esperado en Aldo Sibi, para el 2017 es contratado por el Deportivo Cuenca y debuta con un gol de cabeza frente al actual campeón del torneo ecuatoriano. Este gol fue el primero de la Serie A de Ecuador, ese año marcaría 21 goles en 46 partidos con una media de casi un gol cada dos partidos. Esto aumentaría su valor a 1.2 millones de euros. El siguiente año es fichado por el Barcelona Sporting Club en donde jugaría un total de 42 partidos y marcaría 17 goles, dándole una media goleadora de. 40, si bien sería más baja que el año anterior, los resultados aún eran positivos. Su valor en el mercado se mantuvo. Racing Club aún teniendo su carta, decide cederlo al Deportivo Cali, llegando así al fútbol de Colombia, donde llegaría como estelar, Dinenu no decepcionó, jugó 48 partidos de liga y marcó 27 goles, pero su rendimiento en las Copas Nacional e Internacional no sería el esperado, jugando 8 partidos y marcando un gol y 4 partidos sin batir la red en el orden respectivo. Aunque su valor en el mercado tendría una mejora significativa alcanzando un valor de 2 millones de euros. El 21 de enero de 2020 se hace oficial su fichaje por el Club Universidad Nacional, mejor conocidos como los Pumas de la UNAM, a un costo de 3.8 millones de euros. Su primer gol lo marcó contra Club Santos Laguna al minuto 88. Desde su llegada, Dinenu ha jugado un total de 25 partidos y ha anotado 15 goles. Danonino, el comandante, Dinegol son algunos de los apodos de Dinenu en el fútbol mexicano. Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido informativo y de entretenimiento.